La medida específica para apoyar el bienestar del ovino y caprino, de los pequeños rumiantes, de la ganadería extensiva, es una ayuda para nosotros muy importante porque se trata de los ganaderos que están realmente en el territorio. Hemos dotado esta línea con 8,3 millones de euros para los próximos tres años y lo que se pretende es ayudar a aquellos ganaderos de las razas autóctonas de la región, fundamentalmente la más reconocible es el ovino manchego, a que mantengan la actividad en el medio rural y sigan pastando el territorio. El requisito que les pedimos a los ganaderos, que ellos ya están cumpliendo, que es parte de su compromiso con el medio rural, es que los animales pasten al menos 201 días al año.